La historia del pájaro que se quejó de Dios ¿Quién de aquí nunca se ha encontrado en una situación de crisis? Todos, en algún momento, vivimos situaciones desesperantes y angustiosas, desde la persona más común hasta las que catalogamos como exitosas. Imagina el caso de la ahora famosa escritora J.K. Rowling, que en el año de 1990 estaba divorciada, criaba a sus hijos sola y se encontraba en una situación financiera precaria. Su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue rechazado por múltiples editoriales. ¿Cómo te sentirías en esa situación? ¿Al punto de perderlo casi todo y ser rechazado? Actualmente, J.K. Rowling es una de las escritoras más importantes y todos conocemos su historia, pero no siempre fue así. La vida es un constante flujo de experiencias, algunas llenas de alegría y otras acompañadas de dificultades y desafíos. En medio de este viaje, encontramos tres elementos claves que pueden transformar nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Una es la aceptación, otra es la responsabilidad y por último la importancia de no quejarse. La siguiente fábula ilustra de forma muy eficiente la manera correcta de aplicar estos tres puntos en nuestra vida, así que presta mucha atención a ella. Había una vez un pájaro que vivía en un hermoso bosque. El pájaro era feliz y cantaba alegremente todos los días, algo parecido a cuando estamos en una buena racha en nuestros negocios o trabajo. Pero un día, comenzó a llover intensamente y el bosque se inundó. El agua subió rápidamente y el pájaro se vio obligado a subir a un árbol para mantenerse a salvo, tal cual como cuando esa buena racha llega a su fin en nuestras vidas. Mientras el pájaro estaba empapado y temblando en el árbol, miró al cielo y dijo enojado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has hecho pasar por esta terrible tormenta? En ese momento, una voz suave resonó desde el cielo y respondió, Querido pájaro, no te he abandonado. Estoy aquí contigo en todo momento. El pájaro, sorprendido, preguntó, Pero, ¿por qué permites que sucedan cosas malas como esta inundación? La voz celestial respondió, Mi querido pájaro, tú eres libre de volar y construir tu nido donde desees. Si eliges hacerlo en un lugar propenso a inundaciones, debes asumir las consecuencias de esa elección. Sin embargo, estoy aquí para protegerte y apoyarte en medio de las dificultades. El pájaro reflexionó sobre las palabras de Dios y se dio cuenta de que, en su búsqueda de un entorno hermoso, había descuidado considerar los riesgos. Agradecido por el mensaje divino, el pájaro decidió buscar un lugar más seguro para construir su nido. Así como este pajarito. ¿Cuántas veces has construido en un lugar indebido? ¿Estabas en el trabajo incorrecto? ¿En el negocio incorrecto? ¿La relación incorrecta? ¿Y culpaste a Dios por eso? Esta historia enseña una lección sobre la responsabilidad y la importancia de tomar decisiones informadas. También nos recuerda que a veces enfrentamos dificultades como resultado de nuestras propias elecciones y que, a pesar de ello, no estamos solos, ya que siempre podemos encontrar apoyo en las fuerzas superiores o en aquellos que nos rodean. Al igual que el pájaro en la historia, las personas a menudo se encuentran en situaciones de cambio e imprevistos en su vida cotidiana. Pueden haber momentos en los que nos sentimos seguros y felices, disfrutando de un entorno estable y cómodo, pero de repente, una tormenta llega y nos enfrentamos a desafíos inesperados. La queja del pájaro con Dios se puede comparar con los momentos en los que nos sentimos frustrados o descontentos con las circunstancias que enfrentamos. Es posible que nos quejemos de situaciones difíciles como problemas en el trabajo, conflictos interpersonales, dificultades financieras o enfermedades. La queja puede ser una respuesta natural a la adversidad, una forma de expresar nuestras emociones negativas y buscar apoyo y comprensión de los demás. Sin embargo, al igual que el pájaro recibió una respuesta de Dios en la vida cotidiana, a menudo encontramos oportunidades para reflexionar y aprender de nuestras experiencias. Podemos descubrir que nuestras quejas están relacionadas con elecciones que hemos hecho o acciones que hemos tomado. Al reconocer nuestra responsabilidad en la creación de nuestras circunstancias, podemos tomar el control y buscar soluciones constructivas. La historia del pájaro también nos enseña la importancia de la aceptación. Al aceptar las situaciones que enfrentamos, podemos encontrar paz y serenidad en medio de las dificultades. En lugar de resistir y luchar con la realidad, podemos aprender a fluir con ella, y buscar la sabiduría que se encuentra en cada experiencia. Además, al igual que el pájaro encontró un nuevo lugar seguro para construir su nido, en nuestra vida cotidiana también podemos buscar cambios y oportunidades para crecer. Podemos aprender de nuestras dificultades y tomar decisiones informadas que nos permitan crear un entorno más propicio para nuestra felicidad y bienestar. La aceptación es el arte de abrazar la realidad sin resistencia ni negación. A menudo, nos encontramos luchando con las circunstancias que nos rodean, deseando que fueran diferentes de lo que son. Sin embargo, al resistirnos solo prolongamos nuestro sufrimiento y evitamos la posibilidad de crecimiento y transformación. Aceptar no significa resignarse a una vida de conformismo, sino reconocer y comprender que hay cosas que no podemos cambiar. Aceptar implica dejar de aferrarnos a las expectativas y apegos y, en cambio, abrirnos a la experiencia presente. Al hacerlo, nos liberamos de la carga del pasado y de la ansiedad por el futuro, permitiéndonos saborear la belleza y la plenitud del momento presente. En paralelo a la aceptación, está la responsabilidad, el reconocimiento de que nuestras elecciones y acciones tienen un impacto directo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La responsabilidad implica asumir la propiedad de nuestras decisiones, en lugar de buscar culpar a los demás o a las circunstancias externas por nuestras dificultades. Cuando nos volvemos responsables, nos empoderamos para cambiar y tomar el control de nuestras vidas. En lugar de ser víctimas pasivas, nos convertimos en protagonistas activos de nuestro propio destino. Reconocemos que somos los arquitectos de nuestra realidad y que nuestras elecciones tienen el poder de influir en nuestro bienestar y en el mundo que nos rodea. Sin embargo, la responsabilidad no es solo un asunto individual. Sino también un llamado a ser conscientes de nuestra interconexión con los demás y con el entorno. Nuestras acciones repercuten en nuestra comunidad y en el planeta en general. Al asumir la responsabilidad, buscamos actuar de manera ética y compasiva, considerando el impacto que nuestras elecciones tienen en el bienestar colectivo. Por último, reflexionemos sobre la importancia de no quejarse. La queja es una expresión de resistencia y negatividad. Cuando nos quejamos, nos enredamos en un ciclo destructivo de victimización y descontento constante. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias palabras y pensamientos negativos, impidiendo el crecimiento y la búsqueda de soluciones. En lugar de quejarnos, podemos elegir cultivar una mentalidad de gratitud y aprecio. La gratitud nos permite enfocarnos en lo positivo de nuestras vidas, reconociendo los regalos y las oportunidades que nos rodean. La apreciación nos ayuda a encontrar belleza incluso en los momentos difíciles, nutriendo nuestra resiliencia y perspectiva. Al abrazar la aceptación, asumir la responsabilidad y cultivar gratitud, nos liberamos de las cadenas de la negatividad y nos abrimos a la posibilidad de una vida plena y significativa. Nos convertimos en agentes de cambio y en fuentes de inspiración para aquellos que nos rodean. Recordemos que nuestras vidas son un lienzo en blanco y que cada lección y acto de amor y compasión pueden crear un mundo más luminoso y enriquecedor para todos. La queja es una respuesta común ante situaciones difíciles o frustrantes en la vida cotidiana. A veces, nos sentimos impotentes o descontentos con las circunstancias que enfrentamos y la queja puede surgir como una forma de expresar nuestra insatisfacción. Sin embargo, es importante comprender que la queja constante y sin acción puede tener efectos negativos en nuestra vida y en nuestra percepción del mundo. Cuando nos quejamos de manera excesiva, tendemos a enfocarnos en lo negativo y a perpetuar una mentalidad de víctima. En lugar de buscar soluciones o aprender de las dificultades, nos quedamos estancados en una actitud negativa que nos impide avanzar. La queja constante también puede afectar nuestras relaciones con los demás, ya que puede transmitir una energía negativa y hacer que los demás se alejen de nosotros. Es crucial reconocer que la queja no resuelve los problemas. Si hay algo que nos está molestando o nos gustaría cambiar, es importante tomar medidas y buscar soluciones constructivas. En lugar de desperdiciar energía quejándonos, podemos enfocar esa energía en acciones concretas que nos permitan superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. En última instancia, la aceptación, la responsabilidad y la elección consciente de no quejarse se convierten en un camino hacia la autorrealización y la felicidad duradera. Que nuestras acciones reflejen nuestra comprensión de que somos responsables de nuestra propia felicidad y que, al abrazar la aceptación y la gratitud, podemos transformar nuestro mundo interior y exterior. Esperamos que este video te haya aportado mucho valor. En Mentor Talks, queremos ser precursores de cambio positivo en la vida de las personas. Así que comparte el video con otras personas para que te unas a nuestra causa de inspirar vidas juntos. Únete al grupo en Telegram y suscríbete al canal si aún no lo haces. Hasta el próximo video. Hey, ¿qué tal querida familia? ¿Qué tal queridos amigos y amigas que acaban de finalizar esta increíble historia? Estuvo súper, súper, súper inspiradora, súper fenomenal. Mi nombre es Steven de la Puente, soy el creador de este hermoso canal para aquellas personas que todavía no me conocen y, hey, yo espero que esta historia te haya aportado muchísimo valor. Mira, yo soy de esas personas que cree fielmente y que constantemente le dice a las personas de que cuando la vida nos está presionando, cuando tenemos retos, cuando tenemos eso que llamamos problemas, es porque algo más allá de nuestro interior, algo más allá de nosotros, nos está pidiendo que avancemos, nos está pidiendo que mejoremos como persona, que mejoremos nuestras habilidades, que nos conozcamos más, ¿sí? Nos está pidiendo que dejemos de construir ese nido en la ubicación incorrecta, tal cual como pasó con el pajarito de la historia. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero de pronto esta historia llegó a ti en el momento justo, en el momento indicado que fue el día de hoy. Hoy te quiero decir que cualquier cosa que esté pasando va a pasar, pero va a pasar si tú te sobrepones a esa situación, va a pasar si tú conoces el porqué de la situación y cómo puedes sobreponerte a ella, ¿sí? Pronto podrías estar riéndote de esta situación o dando gracias porque te puedes convertir en una mejor persona, en una mejor pareja, en un mejor padre, en un mejor empresario, pero todo depende de cómo tú mires la situación. Así que querido amigo, querida amiga, gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ha gustado, si este video te ha aportado mucho valor, por favor compártelo con otras personas. Ayúdanos a inspirar vidas juntos porque no sabemos qué persona de nuestro círculo está pasando por una situación muy desesperante de forma silenciosa. Así que compártelo, suscríbete si aún no lo haces, únete a nuestro grupo en Telegram y nos vemos en una próxima. Chao, chao.